Música Muy cerca de la ciudad de Neiva se encuentra ubicado el corregimiento de Fortalecillas, el cual es reconocido por elaborar uno de los mejores bizcochos de Achira que se pueden encontrar en el departamento del Huila. Una de las mejores formas de llegar a esta población es por medio de lanchas navegando las aguas del río Magdalena. Allí nos dirigimos a la bizcochería, la cual es una de las empresas familiares que ha pasado sus saberes y sabores de generación en generación. Allí nos encontramos con los dueños de la bizcochería, los cuales son portadores de tradición en la elaboración del bizcocho. Ellos nos recibieron para enseñarnos este proceso, el cual comienza de madrugada, mucho antes de llegar ante el primer gallo en Fortalecillas. En este momento nos encontramos en el corregimiento de Fortalecillas, que está ubicado a 15 minutos de Neiva. Estamos en el área del proceso del bizcocho. Música Esto nace desde hace muchos años atrás. Esto viene siendo como una tradición de generación en generación. El bizcocho de achira lleva muchos años en el mercado. Música El tubérculo, eso es una mata, que eso es como la mata de arracacha. Pero entonces, prácticamente es como una arracacha, porque esos no son los naditos. Eso lo lavan, lo muelen y le hacen el proceso. Lavan y hacen el proceso para sacar la harina. Esto lo traen de por allá del lado de Villavicencio, porque me parece, por ahí de esa parte. De por ahí donde más cultivan esto. Aquí en el Huila hay pocos, pocos que lo cultivan. Eso lo traen de por allá de ahí. Sí, sí, ya acá la harina llega procesada ya. La achira, pues, dicen que, porque no la he visto, pero pues es un tubérculo y es semejante a la arracacha. Esa es la de la achira, de ahí sale. Música Esta planta se cultiva al sur del departamento del Huila, en el municipio de San Agustín, al cual nos dirigimos para visitar a don Alirio. Él tiene su cultivo en la frinca El Placer. Allí nos enseña su plantación y nos indica que el cultivo en esta zona del departamento ha sido legado en su familia. Mi nombre es Alirio Omen Huesaco. Vivo aquí en el municipio de San Agustín. La frinca se llama El Placer. Aquí yo cultivo la achira. Para esta familia, como muchas otras del departamento, el trabajo en el campo se vio afectado en épocas del conflicto armado. Muchos fueron desterrados, amenazados e incluso asesinados. Otros se vieron obligados a ser parte de grupos armados, dejando a un lado las labores del campo para proteger a sus seres queridos. Una achira es un tubérculo que viene de muchos años atrás de nuestros ancestros. Y hay de varias calidades de achira. Por ejemplo, está la morada, que es esta. Está la blanca plateña, que también es otro tubérculo que da muy buena calidad de almidón. Por esto, recuperar estos cultivos ancestrales, esta materia prima olvidada o desconocida por muchos, es una labor tan importante y de esta manera dar el primer paso en la restitución gastronómica que necesita Colombia en estos tiempos. El quintillo de la achira es esto. Lo que se arranca es el tubérculo este. Este se corta aquí y se roza este tallo y se despunta todo esto y ya sale el tubérculo. Y ya uno lo lleva a donde está, como se dice, la rayadora y ahí se raya el rizoma, que le llaman. Allí uno llega y ya le hace todo el proceso, como se dice, del lavado, del rizoma. Se lo echa a un rayo y de ahí ya va pasando hasta que sale una masa y de ahí ya va saliendo el almidón de la chira. Volvemos a Fortalecillas, donde empezamos a aprender el proceso de la elaboración del bizcocho. Se prensa, primero se prensa, después se miden las tazadas, se prepara con la chira, se le echa la panela, se le echa color, se revuelve y ahí va al molino. Y esta semilla, pues por ejemplo, no se ha acabado porque viene desde mucho atrás esa tradición. Es un producto muy limpio en todo y lo que se puede hacer muchas cosas y más allá no sé qué cosas se podrán hacer más de esto. Porque yo creo que eso se puede hacer más cosas. Es un tío que me enseñó así a trabajar en esto, a trabajar en los achiras. Pues mayormente lo que conocían era ellos porque ellos eran los antiguos que fundaban. Ya nosotros cuando ya comenzamos ya era, ya esto ya era fundado. Ya habían fundado lo que era la bizcochería de achiras. Recuerdo la exprimida que me tocara en el tiempo y era exprimir. Exprimir qué es. Poco a poco, de ahí uno va aprendiendo poco a poco. Porque esto no se aprende así de hoy a mañana, eso tiene su tiempo de aprender. Aquí llevo ya dos años. Acá yo pues soy el hornero, soy el que preparo las achiras. Esto para mí que esto es un negocio muy bueno, típico del huila. ¿El significado de la achira? El sabor, emoción. Porque usted al probarlo, usted quiere más y más y más. Es como si fuera una adicción. Yo estoy aquí a las 4 de la mañana y pues llego a prensar. Después de prensar, mojar, moler, amasar y pues después a fabricar. Fabricar el bizcocho. Yo pues aproximadamente yo me hago por ahí que, por ahí unas 3.000 unidades. Aproximadamente yo me hago por ahí unas 15, 15, 16 latas de estas. Aquí ha venido gente de otra parte a llevar la fórmula y todo, pero no, no, no. No la consiguen, ni con plata no la consiguen. Una peculiaridad que tiene este proceso es el tipo de madera que se usa para darle temperatura al horno. El caguanejo es un árbol encontrado comúnmente en el departamento del huila. Es un tipo de leña especial que aporta un aroma característico al bizcocho de achira. Allí empezamos a ponerlos en las latas, las cuales vamos a llevar al tradicional horno de barro huilense. Le damos una primer cocción, para después pasar la base del bizcocho por el rallador, generándole así una superficie un poco más plana. Y nuevamente lo horneamos para darle ese tostado característico de este amasito. De la achira que me aporta mi vida, pues muchos beneficios, porque pues trabajamos en ello. Y esto nos aporta, pues, economía, bienestar, porque pues, teniendo trabajo en esto, aquí la mayoría de la gente trabajamos en esto. El mayor desarrollo del pueblo es la bizcochería, los bizcochos de achira. Yo, la achira para el departamento, yo creo que es un gran producto que debe de generar como ese desempleo para, tanto como para nosotros que la cultivamos, como para muchas cosas que se hacen. Nosotros como cultivadores de acá de San Agustín queremos transformarla aquí, para mostrar otros productos, como se dice ya, en bizcochos de achira, en pan, lo que de la achira se hacen muchas cosas, muchas cosas se hacen. Nuestros ancestros a ellos les gustaba hacer muchas cosas de la achira, sino que nosotros no la conocemos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, pues, que eso se haga así de la achira. No, el bizcocho aquí de Fortalecilla es lo mejor, la tradición, la tradición de Fortalecilla. Fortalecilla es lo mejor, la tradición de Fortalecilla.